Música Tima del Capitol, el palacio senatorio con su campanario del 1579 es el símbolo de la continuidad de Roma. Música He aquí Castor y Pollux, dos magníficas estatuas que custodian las fachadas fruto del genio de Miguel Ángel. La fachada de Santa María de Aracoeli ocupa ahora el sitio del templo pagano de Junon e Moneta. Música Volvemos hacia el foro romano, la gran plaza que después de haber sido el centro comercial y judicial de la Roma republicana fue flanqueada en la época imperial por los nuevos foros queridos por los primeros emperadores de Roma. Siglos y siglos han dejado su huella en esta área arqueológica realmente preciosa. Música 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 En el lado opuesto hacia el coliseo se levanta el arco de Tito del final del siglo I. Música Se levanta alta y aislada la columna de Foca, último monumento elevado en el foro por un oscuro y sanguinario emperador bizantino en el siglo VII después de Cristo. Música Música Y aquí la pequeña y refinada construcción del templo de Vesta. Música Música A poca distancia, uno de los más antiguos e importantes edificios públicos de Roma, la Curia. Música La avenida de Foro Imperiali se dirige hacia la Mole Majestuosa del Coliseo, el monumento símbolo de Roma. Fue erigido entre el año 72 y el 80 d.C. por los emperadores de la familia Flavia, en el lugar que ocupaba el lago artificial creado por Nerón, en el valle que estaba debajo de su famuloso palacio, la Domus Aurea. Música En el grandioso anfiteatro, capaz de albergar alrededor de 80.000 espectadores, se efectuaban espectáculos sanguinarios, como las luchas mortales entre los gladiadores, la caza de las bestias feroces, a las que también se confiaba las horribles ejecuciones de los condenados a muerte. No existen documentos que acrediten, sin embargo, la existencia de mártires cristianos. La estructura del monumento es todavía hoy impresionante, ya sea desde el punto de vista arquitectónico o funcional. Las seis filas de arcos sobrepuestos son superados por un ático sobre el que venían fijados los apoyos del grandísimo toldo maniobrado por los marineros de la flota del Cabo Miseno para proteger a los espectadores de la intemperie. Música Bajo el piso de la arena, que será restablecida a mitad durante las reestructuraciones iniciadas en 1995, son visibles los subterráneos, donde se alojaban los numerosos servicios indispensables para el desarrollo de los juegos y los aparejos hidráulicos necesarios no sólo para la limpieza de la arena, sino también para rellenarla de agua con la finalidad de albergar batallas navales. Música Este es el arco de Constantino, que le fue dedicado por el Senado y por el pueblo romano para celebrar la victoria de Puente Milvio sobre el rival Magencio en el año 312. Al arco se le considera una verdadera antología de la escultura imperial romana. De hecho, está decorado con relieves que van desde la época de Trajano a la de Aureliano, llegando más allá de la edad constantiniana. En el arco aparece escrita la dedicatoria que el Senado y el pueblo romano le hicieron a Constantino. Aquí está otra vez la isla Tiberina. El más conocido es la boca de la verdad. No existe visitante de Roma que no haya puesto a prueba la antigua leyenda, según la cual la boca de la máscara corta sin piedad la mano a quien la introduce diciendo una mentira. Entre los techos del cálido color del ladrillo típico de Roma, sobresale la particular cúpula a círculos concéntricos del Panteón. El templo fue construido por Agripa, cuñado y colaborador de Augusto, pero completamente reconstruido con la actual forma de planta redonda a principios del siglo II, por voluntad del emperador Adriano. El interior del templo, que el 13 de mayo del año 609 fue transformado en iglesia dedicada a Santa María de los Mártires, está completamente dominado por la cúpula perfectamente hemisférica, con el techo artesonado en cinco niveles. La luz cae del gran ojo central de la cúpula, con un diámetro de 8 metros 90 centímetros, enfatizando la curva del techo a través de un juego de luz y sombra. El monumento se ha mantenido casi intacto, solo le han sido extraídas las cejas y las vigas de bronce por voluntad del Papa Urbano VIII Barberini. En la bella plaza de la Rotonda surge, de frente a la nítida fachada del Panteón, el obelisco egipciano proveniente de la cercana plaza San Macuto, que fue colocado en el año 1711 sobre las colleras de la fuente de mármol africano, diseñada en el 1575 por Giacomo de la Porta, el mayor creador de fuentes en Roma. Situado delante del Vaticano, símbolo del poder en la Roma medieval, el castel Sant'Angelo nació a principios del siglo II d.C., como grandioso mausoleo del emperador Adriano. Hoy lo vemos con los arreglos que inició el Papa Borgia al final del siglo XV, la mole redonda atravesada por amplios ventanales panorámicos y superada por el ángel en bronce realizado en el siglo XVIII por el flamenco Verscaffal. El Renacimiento levantó edificios que se elevan por encima de la muralla, que todavía hoy presenta señales del salvaje desmantelamiento al que los romanos sometieron el castillo en el 1379. La destrucción fue total. De las fortificaciones medievales no quedó ningún resto, mientras se salvó el núcleo interno del antiguo mausoleo de Edad Imperial, cuyas estructuras son todavía hoy claramente reconocibles. Desde la baranda que se asoma al Tíber se goza de una vista realmente entusiasmante. El puente, con su corte de ángeles realizado por Bernini y sus alumnos, guía nuestra vista hasta el centro de la ciudad, que aquí ha mantenido intacta toda su antigua fascinación. La bonita forma rectangular de la plaza Nabona se remonta al final del siglo I después de Cristo, cuando el emperador Domiciano realizó aquí un estadio capaz de albergar a 30.000 espectadores. Quedan todavía interesantes ruinas entre la plaza y la iglesia de Santa Añese, que está detrás. Fue construida entre 1653 y 1657 por obra de uno de los mayores exponentes de la arquitectura barroca, Francisco Borromini. Tres fuentes se suceden en el centro de la plaza, con un armonioso concierto de chorros de agua que nos halla la memoria a los tiempos antiguos en los que el fondo cóncavo de Plaza Nabona era inundado en carnaval para permitir a las carrozas hacer juegos de agua. La que está colocada al norte es la fuente de Neptuno, mientras que la que está al sur es la fuente del Moro. Al centro surge otra obra maesa del siglo XVII, la fuente de los ríos con un obelisco egipciano creada por Gian Lorenzo Bernini, maestro y después rival de Borromini. El obelisco egipciano proviene del circo de Magencio de la Apia Antigua. La fuente es del 1651, un poco anterior a la realización de la fachada. No es exacta, por lo tanto, la intrigante leyenda, según la cual los gestos de dos estatas fluviales que la decoran tienen que ver con la fachada. Y que exprimen el deseo de no verla o el temor de que se vaya a caer. Magencio geoletraba Magencio geoletraba Magencio geoletraba Por último, surge en el centro de la apartada Plaza Matei una de las más armoniosas fuentes romanas, la Fuente de las Tortugas. Fue diseñada por Giacomo de la Porta en 1581. Los cuatro jovencitos con las tortugas que la adornan fueron esculpidos por Tadeo Landimi. Esta es, en un contraste significativo, una de las más bonitas y frecuentadas plazas de Roma, aplastada casi por la grandiosa Fuente de Trevi que le da el nombre. Turistas de todo el mundo la llenan cotidianamente, listos a tirar su moneda en la amplísima pila que se hizo famosa gracias a las escenas de la obra maestra cinematográfica de Fellini, la Dolce Vita. La historia de este célebre monumento es larga y aventurosa. La fuente se encontraba originariamente en la cercana vía de la Estampería y solo con Urbano VIII y con el proyecto que este pontífice confió a Bernini se pensó en darle la ubicación actual. La muerte de este papa en 1644 impidió su realización y solo en 1732, casi un siglo después, empezaron las obras de construcción de la escenográfica Fuente según un nuevo proyecto de Nicolás Salvi. Fue inaugurada 30 años después, en 1762. Arrimada a una de las fachadas menores del Palacio Poli, la fuente presenta una serie de figuras mitológicas y alegóricas colocadas con libre fantasía sobre un arrecife, al que da vida un fluir de infinitos chorros de agua hacia la enorme pila que ocupa casi toda la plaza. Otra meta romana del turismo internacional que no puede faltar es la sinuosa escalinata de Trinitade y Monti, que junto a la fuente de Trevi es considerada como una de las obras arquitectónicas más significativas del siglo XVIII. Fue realizada entre 1723 y 1726 según un proyecto de Francesco de Santis. La fuente de la barcacha, colocada delante a la base de la escalinata, remonta a una fase precedente. De hecho, fue esculpida en 1629 por Pietro Bernini, padre del famoso Gia Lorenzo. La escalinata, considerada incluso en nuestros días un salón al abierto, ha sufrido los daños provocados por un uso excesivo y a veces inapropiado por parte de los ciudadanos y turistas. Una cuidadosa operación de limpieza y de restauración realizada en 1995 le ha restituido el antiguo esplendor. ¡Gracias! 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 El inmenso monumento a Vittorio Manuel II y a la unificación de Italia, cuyo cándido mármol ha sido criticado por muchos como los añores colores de Roma, se presenta no solo en la habitual versión diurna, sino también en la nocturna, con la sugestiva iluminación artificial. Música 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 Ahora en un primer plano, el abrazo de las dos salas del pórtico de Bernini, que delimita la plaza, la majestuosa fachada y, sobre todo, la cúpula, que se aprecia mucho más desde esta visión aérea que desde la misma plaza. La armonía del conjunto es el fruto de una sobreposición de elementos a intervalos de tiempo muy distantes. A la derecha, la fuente que corgotea bajo el Palacio Apostólico Residencia del Pontífice fue realizada por Carlo Maderno en 1613, contemporáneamente a la construcción de la fachada. Mientras que la fuente de la izquierda la añadió Carlo Fontana en 1677, después de que se completase el pórtico de Bernini. El obelisco central, por el contrario, quedó durante poco menos de un milenio y medio al lado de la actual basílica. Fue transportado al actual centro de la plaza en 1586 por Domenico Fontana, una dramática y arriesgada operación que causó gran conmoción. Después, casi un siglo más tarde, ya Lorenzo Bernini lo convirtió en el centro de su esplendido homiciclo a elipsis, formado con 288 columnas, colocadas en cuatro hileras y coronado con un mirador, en el que están colocadas 140 estatuas de santos realizadas por los alumnos de Bernini. A la izquierda del homiciclo, mirando la basílica, aparece al fondo el verde de la colina del Giannicolo. Detrás de la parte derecha se ven los palacios vaticanos. Y al lado de la basílica, la Capilla Sistina. Entre las dos salas se extiende la amplísima fachada, realizada por Carlo Maderno en 1613. Encima de la puerta central está el balcón de las benedicciones. En la parte opuesta a esta entrada corresponde, en el interior de la basílica, el rico baldaquín barroco realizado en bronce, obra de Bernini, colocado en el centro del ábside. Alcanza 29 metros de altura desde el altar mayor hacia el esplendor de la cúpula. Esta cúpula, perfecta creación de Miguel Ángel, parece realmente aérea a pesar de sus increíbles dimensiones. Esto se debe sobre todo a la luminosidad que le dan las numerosas ventanas de distintas dimensiones y sotolineada por el fondo dorado de los mosaicos que la decoran. Lo mismo sucede en las distintas naves de la basílica, donde la luz que penetra de las numerosas aberturas se intensifica con los dorados que bordean los sobrios adornos del techo artesonado, de los pilares y de los arcos. De las obras maestras de la escultura que alberga la basílica, he aquí, cerca al balcón oval de la confesión, la antigua estata de bronce de San Pedro, objeto de devoción de los files del mundo entero, que tiene de tanto besar los dedos de los pies desgastados. Al principio de la nave izquierda está la pila del bautismo, hecha con la tapa de un antiguo y grande sarcófago rojo, que se atribuye a la tumba del emperador Adriano del Castel Sant'Angelo. Esta obra del siglo XVIII fue realizada por Carlos Fontana. El agua bendita colocada a los lados de la nave central, con sus gigantescos querubines de casi dos metros, llaman la atención del visitante. Pero es la inolvidable pieta de Miguel Ángel la que causa mayor emoción. El artista tenía solo 24 años cuando realizó esta obra de arte, aproximadamente en el 1500. Ni siquiera la cristalera, que protege la escultura después de un vandálico atentado en 1972, consigue disminuir el dolor intenso que desprende la escultura. Es la cara de la Virgen siempre joven, que tiene entre sus brazos el cuerpo abandonado del hijo muerto. En la franja que atraviesa la cara de la madre, se ve claramente la firma que el artista ha querido dejar bien visible, para callar las voces que atribuían esta obra de arte a esculturas más ancianos y más expertos que él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!